Sandra Después no vengas llorando Yo no soy la culpable De cada lágrima que de tus ojos llego hasta mis pies No quiero estarte buscando Pero es inevitable Que ahora con esta canción te pregunte por última vez ¿Por qué te vas? ¿Por qué si aquí hay amor? No es justo que en tus fotos digan que estás mejor Con alguien más que no te da calor Fingiendo que lo quieres más que él es mejor Nadie va a conocer lo que yo conocí Yo soy mala pero ella es mía El orgullo ya me lo escondí Pero me aguanto y me trago el dolor Buena suerte Que con ella te vaya mejor ¿Qué se dice mango duque? Y se te ocurra arrepentirte Por tu cruel decisión Que aunque estuve bien triste Que me quite las penas con esta canción Después sí me dejaste confundida Y ahora me ves como desconocida Yo traté y traté Pero aún no sé si aquí hay amor ¿Por qué te vas? Porque si aquí hay amor No es justo que en tus fotos digan que estás mejor Con alguien más que no te da calor Fingiendo que la quieres más que ella es mejor Nadie va a conocer lo que yo conocí Yo fui malo pero él es peor El orgullo ya me lo escondí Pero me trago y me aguanto el dolor Buena suerte Buena suerte Que con él te vaya mejor Ay, esa trinta Mi reina ¿Por qué te vas? Porque si aquí hay amor No es justo que en tus fotos digan que estás mejor Con alguien más Que no te da calor Pingiendo que la quieres más que ella es mejor Nadie va a conocer lo que yo conocí Yo soy mala pero ella es peor El orgullo ya me lo escondí Pero me trago y me aguanto el dolor Buena suerte Que con ella te vaya mejor